Ya comienza Uránio Las leyendas cuentan que existe un mundo debajo de este en el que los dragones se encuentran durmiendo ellas suelen decir que tengas cuidado en como despertas al dragón Durante casi todo el siglo XX, el uranio no fue del todo conocido y básicamente fue inservible pero en 40 años, en una sola generación se convirtió en la más deseable y aterradora roca de la Tierra Esto es uranio Como físico, estoy fascinado por sus propiedades científicas únicas pero aún más por cómo esta roca moldeó completamente el mundo entero El uranio cambia absolutamente todo El uranio crea el mundo moderno El uranio es un sueño Su poder es limpio e ilimitado o la pesadilla de una tierra silenciosa y envenenada Está muy caliente acá, ¿eh? Está sobrecargado Vengan conmigo a un viaje en busca de la roca más deseable Esto es un reactor nuclear y más odiada del planeta Es ese miedo de que si explota, ¿qué va a pasar? ¿Cómo desatamos las fuerzas elementales que yacen en el uranio? ¿Qué pasó cuando despertamos al dragón? Esta es la historia de cómo una roca cambió el mundo En 1945, los aliados están en guerra con Japón Los americanos dejaron caer una bomba de uranio sobre la ciudad de Hiroshima Explotó como el ardiente aliento de un dragón Las personas más cercanas a la explosión fueron evaporizadas instantáneamente por el increíble calor Sus sombras quedaron talladas en el pavimento Así era la ciudad de Hiroshima El 6 de agosto de 1945 Es un pueblo que fue devastado por el uranio Luego de la detonación de la bomba nuclear en la ciudad Se había creado una bola de fuego de 300 metros de diámetro Pueden verla representada por esa esfera roja Aquellos que no murieron por la explosión ni el fuego Morirían en las semanas siguientes Por la radiación Después de la bomba Las autoridades norteamericanas Insistieron que los sobrevivientes en Hiroshima No iban a sufrir enfermedades por la exposición en la radiación Pero un australiano Wilfred Burchett Se convirtió en el primer periodista occidental En descubrir algo que el mundo nunca antes había visto La gente sufría de una horrible enfermedad Que ahora es conocida como el síndrome de irradiación aguda Escribo esto como una advertencia para el mundo En Hiroshima Las personas siguen muriendo misteriosamente De una enfermedad horrible y desconocida Que solo puedo describir como la plaga atómica Me dijeron que todos estos fenómenos Eran a causa de la radioactividad Que expulsó la explosión de la bomba atómica Del átomo de uranio El uranio fue extraído de esta tierra Desde los años 50 Los indígenas de esta zona creían que un espíritu muy poderoso Dormía bajo esta tierra Y si era molestado Desataría una catástrofe Nací en Australia Y aunque fui criado en Canadá Volví para investigar más sobre el espíritu debajo de este lugar ¿Y qué es lo que quieren hacer? Estoy con Jeffrey Lee Quien es el dueño tradicional y guardián de este lugar Cuando camino por acá tengo escalofríos No puedes molestar ni tocar nada Frutas, árboles Tenemos que alejarnos de todo lo que vive en este lugar Por eso lo llamamos Yang En nuestro idioma En el lenguaje de Jeffrey Yang Se refiere al castigo que ocurriría si estas tierras son perturbadas No sobrevivirías ni un día Así es el Yang Te sigue a todas partes Te lo digo No le hagan nada a este lugar Y por eso mi gente y yo le tenemos miedo Esta pintura es realmente fascinante Es una advertencia sanitaria antigua Muestra las enfermedades que podés contraer Si molestás a las rocas de este lugar Pueden ver las articulaciones inflamadas Lo más curioso Es que estas tierras tienen uno de los depósitos más ricos en uranio De la tierra Hay pocos lugares en el mundo En donde vas a encontrar rocas Con tanta concentración de uranio Lo que lo hace tan extraordinario Fue descubierto por científicos a principios del siglo XX Y es que emana rayos y una energía muy extraña Miren esto Y van a escucharlo con mi contador Geiger Y no solamente eso También hay tres tipos distintos de rayos que salen de esta roca Y cada uno puede penetrar distancias diferentes Lo voy a explicar Un tipo puede viajar esta distancia hasta acá Es mucho espacio Hay otro tipo que solo puede llegar hasta acá Por el aire ¿Escuchan la diferencia? El último tipo viaja muy poca distancia Sin saber lo que eran Los científicos lo llamaron radiación A B Y C A estos rayos Pero usaron el alfabeto griego Era radiación alfa Beta Y gamma En griego Esa es la radiación nuclear Pero ¿Qué es lo que puede hacer esta radiación a nuestro cuerpo? En los años 20 Las mujeres jóvenes trabajaban pintando las agujas de los relojes Usaban una pintura radioactiva hecha de radio Y ésta hacía que los números brillaran en la oscuridad Y el radio es un derivado del mineral del uranio Algunas de esas mujeres se enfermaron Y presentaron síntomas enigmáticos para sus doctores y dentistas Dolores muy fuertes Pérdidas dentales Tumores espantosos en sus quijadas Y nadie sabía por qué Este marcador fue hecho con la misma pintura que brilla en la oscuridad Usada por estas mujeres Y esa pintura contiene radio Muy profundo En el centro del átomo del radio Su núcleo suelta partes de él mismo De hecho, dos protones y dos neutrones Para ser preciso Y eso Es lo que conocemos como radiación alfa Son como pequeñas balas subatómicas Pero recordarán Que la radiación alfa No puede ir tan lejos Y es más Puedo bloquearla Usando este trozo de papel Escuchen La radiación alfa es bloqueada por completo Por este papel Así que es incapaz de atravesar el papel Y tampoco puede atravesar la piel Entonces, ¿por qué esta pintura Enfermaría a las mujeres? Las mujeres denunciaron a la compañía que hacía la pintura Y fueron conocidas como las chicas del radio Una de estas mujeres Catherine Donahue Estaba tan enferma Que la corte se congregó en su habitación En donde demostró Cómo ella Y las otras mujeres Tenían que mantener fina la punta del pincel Humedeciéndola con sus labios Estaban tragando el radio Dentro del cuerpo de Catherine Donahue El radio liberaba sus partículas alfa Que la penetraban como una bala A través de un vidrio Estas células dañadas Podían reproducirse anormalmente Y estaban fuera de control Y ese es el cáncer Las personas de Hiroshima También sufrieron lesiones en sus células Pero principalmente por otro tipo de radiación nuclear Cuando la bomba cayó Miles de núcleos de uranio Se separaron a la mitad Eso hizo que se libera una gran cantidad de energía Mucha de esa energía La pueden ver en el calor La luz y en la onda Pero existe otra forma de energía Que no podemos ver Es una radiación Que es como la luz Pero es tan intensa Que es invisible a nuestros ojos Eso Es la radiación gamma La misma radiación gamma Que escuchan saliendo de esta roca Excepto Que la diferencia con la bomba Era que la cantidad de radiación gamma Era inmensa Porque venía de un evento Que no es en absoluto natural Una reacción nuclear en cadena Sin control Así que esos rayos gamma Se esparcieron a la velocidad de la luz Y atravesaron los cuerpos De quienes estuvieran alrededor Y a un nivel molecular Hay células que fueron dañadas severamente Y eso ocasionaba El síndrome de irradiación aguda O lo que Wilfred Burchett llamó La plaga atómica Y a los tres días después de Hiroshima Arrojan otra bomba En la ciudad de Nagasaki Los años de sangre y lágrimas Terminan en una gran victoria Australia se une a sus aliados En un estallido de felicidad Que ahora Ver estas imágenes Es ver la paradoja del uranio Las dos bombas atómicas Mataron al menos Unas cien mil personas Pero una guerra Que mató a decenas de millones Había terminado Estas personas no lo sabían Pero se estaban despidiendo Del viejo mundo En el futuro Todo sería diferente El uranio Había cambiado todo La mayoría de las personas En el mundo Escuchó la palabra uranio Por primera vez En agosto de 1945 Así que se puede decir Que el uranio Tiene una imagen de conflicto Asociada a la destrucción masiva Desde los inicios De su comprensión popular En todo el mundo Una gran cantidad De conocimiento científico Talento científico Recursos financieros Ya sabes Grandes estructuras físicas Que se construyeron Alrededor de la bomba Así que Para poder apoyar A ese imperio del uranio Tuvo que haber Alguna manera De vendérselo al público La era atómica Ha nacido Aquí está la respuesta De un sueño Que es tan antiguo Como el hombre Un gigante De poder ilimitado Al servicio del hombre ¿Y en dónde encontró A este gigante La ciencia? En el átomo Una partícula Tan infinitamente pequeña Que se necesitarían Miles de billones De átomos Para crear La cabeza de un clavo En la sabiduría Del hombre En su aplomo Por el uso De ese poder Depende el futuro De nuestros hijos Y de los hijos De sus hijos En el nuevo mundo De la era atómica En este nuevo mundo La misma radiación Que causa el cáncer Es ahora usada Para tratarlo Con una ráfaga Sutil y efectiva De radiación Esta herramienta nuclear Bombardea Las profundidades Del tumor Con una corriente De rayos invisibles El tumor se reduce Y las células cancerígenas Son destruidas Un gran paso En el tratamiento De la cura Del cáncer ¿Cómo es posible Que algo Que pueda causar El cáncer Pueda ser usado Para tratar El cáncer? Y estoy acá Para saberlo Cristín viajó Desde Nueva Zelanda Para un tratamiento Revolucionario De su cáncer De hígado Tengo 27 tumores Y los llamo Cariñosamente Jodedores Están en mi hígado Y se esparcieron Hasta los lóbulos Y los médicos No pueden operarlos Esta es la única Opción Que hasta ahora He considerado Cristín está recibiendo Una inyección De una hormona Que tiene Un átomo radioactivo El lutecio Dentro de él Y esta hormona Es absorbida Activamente Por su tumor Esta es una imagen De los tumores De Cristín Lo que ella llama Jodedores Están resaltados En rojo Y acá Es donde El lutecio Hace su trabajo Y lo que hace El lutecio Es que Emite una partícula Beta Y esa partícula Solo puede viajar A un milímetro Del tejido Y causa daño Justo alrededor De donde está Y quiere decir Que el daño Está localizado En el área del tumor Y eso es lo que Ayuda a reducirlo Dentro de Catherine Donahue Y de las chicas Del radio Una cantidad Descontrolada De partículas De radiación Penetraron Sus células Y les causaron Cáncer Pero en la terapia Que Christine Está recibiendo Esas partículas De radiación Esas balas Subatómicas Están dirigidas Directamente Hacia las células Cancerígenas Para destruirlas Estoy detrás De este escudo De plomo Porque Christine Es un poco Radioactiva Ahora En este lado Del escudo Recibo unos 3 microsieverts Por hora Creo que es La finalidad Del escudo Porque de este lado La alarma suena Y podemos ver Que sube De inmediato A más de 180 microsieverts Por hora Es una de las mayores Lecturas que vi Si te lo doy Seguro va a aumentar ¿De cuánto es la lectura? Wow Está por encima De mil microsieverts Por hora Seguro empezaré A brillar ¿Cómo se siente ser Tan radioactiva? No siento ninguna Diferencia Solo Quiero vivir Y poder disfrutar De una vida Activa Por eso estoy Haciendo esto La misma radiación Que destruye El ADN De las células Sanas Destruye El de las células Cancerígenas La diferencia Entre causar Y curar El cáncer Es hacia Donde va dirigida La radiación Y el futuro Del tratamiento Del cáncer Podría ser El direccionamiento De radiación A un nivel De genes Individuales Así que en el futuro El uranio Podría ayudar A eliminar El cáncer De las cenizas De una ciudad Destruida Surge un poder Para salvar Miles de vidas ¿Podría Este mismo poder Llevarnos A un nuevo mundo De la era atómica? A pesar de la destrucción De Hiroshima El uranio Prometió Una nueva era Su potencial Era evidente El fuego atómico Que destruyó La ciudad Podía controlarse Podemos contener Al dragón nuclear La energía No se obtendría Más por Quemar carbón O usar petróleo Si no Lo haríamos Manipulando Las partículas Fundamentales Del universo Desde adentro Del átomo El futuro Del mundo De una nueva era Sería Atómico Esta es una planta De energía nuclear Es una forma Muy sofisticada De hervir agua Lo hacen En esas estructuras Que son Los reactores Es ahí Donde el uranio Se separa Y libera Su energía Es la misma Reacción en cadena Que la de una bomba nuclear Pero acá La reacción en cadena Y la energía liberada Son controladas Esa energía Calienta el agua Y la transforma En vapor Que hace girar Una turbina Que crea Electricidad Y hasta pueden ver Toda la maquinaria Eléctrica Que se encuentra En este lugar Esta estación Eléctrica Puede dar la energía Puede dar la energía A más de un millón De hogares Y seguro Conocen Algunas de estas plantas Incluyendo Chernobyl Y en un pueblo Cerca del mar En Japón Fukushima En la actualidad Existen unas 430 plantas De este tipo En el mundo Y generan Casi el 10% De la electricidad Del mundo La primera De ellas Apareció A mediados De los años 50 Y se vendió Al público Como algo económico Limpio Y muy deseable Hoy vamos a llegar Al centro De la naturaleza misma Por una fuente De energía Tan grande Que una onza De ella Puede producir Energía Para esta lámpara De 100 watts Por un millón De años El uranio Prometió Un nuevo mundo En el que todo Sería perfecto El diseñador De trajes de baño Louis Riard Creó el traje De baño Más pequeño Jamás creado Pero no sabía Cómo llamarlo Después de que Estados Unidos Probara una bomba Atómica En el atolón Bikini En el Pacífico Logró conseguir El nombre Para su traje De baño El uranio Nos llevaría Al futuro El uranio Vale más Que el oro Y todos Quieren un poco Se aproximan Tiempos de éxito Nuevamente Para la ciudad Central Colorado Hay uranio En sus colinas Es indispensable Que el explorador Tenga un contador Geiger Porque aquí Yace el material Bruto De la energía Atómica Enormes recompensas Serán ofrecidas A cualquiera Que encontrara uranio Los contadores Geiger Eran vendidos A las familias Para llevarlos En sus vacaciones La búsqueda Del uranio Se vuelve Una obsesión Internacional Cuando empezamos A probar En los agujeros De la cresta Vimos que era Un depósito Masivo Los contadores Se volvían Completamente Locos Frank Kelly Era un hombre Que vivió En carne propia La fuerza Del uranio En cacao Me acuerdo Me acuerdo Que un amigo Americano Que vio todo Nos dijo Creo que este depósito Podría Sostener el mundo Por miles de años La gente decía ¿De dónde viene esto? No parece originario De la tierra En 1954 Las compañías mineras Vinieron a buscar Uranio En la tierra De Jeffrey Lee La tierra Era de Mi papá Y también De mi abuelo Mi abuelo Mi papá Y yo Y los demás clanes Queríamos que la mina Funcionara Los ancianos Trabajaban Forzosamente Les pagaban Con alcohol Los llevaban Al límite Y todo Era por el dinero 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 Yo a veces Salía con ellos ¿Salías con los mineros? Sí Y veía Como taladraban Sabían que el uranio Existía Tenían las muestras El uranio Es una cosa Muy tóxica Pero también Muy poderosa Y acá estaban Buscándola Y destruyendo todo Para regalarlo No es bueno El uranio Fue usado En los primeros Reactores nucleares De la era atómica Cuyo propósito Era proveer Electricidad limpia Y económica Pero algunos reactores Tienen propósitos Ocultos Transformar El uranio En algo llamado Como el dios romano Del inframundo Plutón El plutonio Haría una bomba Mucho más poderosa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Juego Después de la guerra Estados Unidos Es el único país Que posee el secreto De la bomba atómica Es un club exclusivo De solo un miembro Pero eso Está por cambiar Estados Unidos Siempre estuvo Muy consciente De que La unión soviética También podía adquirir El secreto del uranio De usarlo Como un arma Y que inevitablemente Estaríamos En una rivalidad De guerra fría Aunque el prospecto Era Que le tomaría Veinte años Desarrollar la tecnología Le tomó cuatro solamente El presidente Truman Dio un dramático Anuncio sobre Rusia Teniendo el secreto Del átomo Y causó que los departamentos De estado de todo el mundo Se sintieran amenazados Cuando las personas Reconocieron que serían Bombardeadas Que estaban Bajo amenaza Se volvió un sentimiento Generalizado En toda la civilización occidental Sobre todo En los americanos Porque se sentían Inmunes a eso La idea de que Existían estas bombas Atómicas Que serían usadas Se volvió Un pensamiento Opresor El uranio Ahora trae Otra enfermedad Una Obsesión Con fabricar Bombas más grandes Y más poderosas En el sitio De prueba De la Comisión De Energía Atómica De Nevada Realizamos Una prueba Para analizar Los efectos De una explosión Atómica En las cosas Que usamos Diariamente Los diseños De interiores Fueron donados Por la industria Y son muy detallados Naturalmente Estaba muy interesada En las preparaciones Para las pruebas Con los textiles Y las telas sintéticas Como madre Y esposa Me interesaba La comida Dentro de una casa ¿Se podría comer Luego de una explosión? Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Tres 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 ¡Gracias! El grupo de las armas nucleares tenía dos miembros, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ese club está por expandirse. En las planicies Nulabor queda el solitario y remoto pueblo de Maralinga. Es el lugar de experimentación con el descubrimiento más revolucionario, la bomba atómica. En 1952, Gran Bretaña desarrolla armas atómicas y durante una década las prueban en el campo australiano. Estoy con Adam Shara. Es un defensor de los derechos de los indígenas y activista antinuclear. Mucha gente no sabe que se hicieron pruebas nucleares acá en Australia. Hubo 12 pruebas mayores y otras 700 más pequeñas. Una de las bombas más grandes fue detonada. Los nativos del lugar me dijeron que cuando eran chicos caminaron a la zona de la prueba después de escuchar la bomba. Y levantaron la mirada para ver el polvillo, que es material nuclear que cae del cielo. Se lo frotaron en sus cuerpos y caía en sus ojos. Ese humo era muy venenoso. No podíamos ver por el humo que había, pero eso nos enfermó, el humo venenoso. Cuando entró en los ojos, se enfermó los ojos. Y cuando entró a la nariz, enfermaba por dentro. Era malo. Mi mamá falleció, y también mi hermana. Muchos de mi familia también. Y hay que recordar que estos nativos no tenían ropa, eran tradicionales. No tenían tampoco viviendas para esconderse, ni tenían un lugar donde lavar su ropa. Y además su piel se expuso directamente. Hay historias de grupos familiares que acampaban en los cráteres de las bombas. Los nativos no fueron advertidos ni consultados sobre las pruebas. Y además, los nativos que encontraron en la región fueron reunidos y trasladados a la fuerza de sus tierras y llevados a las llamadas misiones, que eran campos de prisioneros. Luego de un esfuerzo masivo por descontaminar y 60 años después de las pruebas, la tierra fue devuelta a sus dueños tradicionales. Los efectos que tuvieron las pruebas en la salud de los indígenas y el personal de la fuerza de defensa siguen siendo causa de controversia y debate. Y el caso, por compensación, continúa. Australia fue el único país que minó el uranio. Se lo entregó a otra nación y permitió las pruebas nucleares en su suelo. Y los nativos de este lugar están pagando el precio. Los indígenas de Australia estuvieron entre las muertes que causaron un nuevo tipo de conflicto global. No una guerra violenta, sino una guerra fría entre la democracia occidental y el comunismo soviético. Es interesante pensar que por acá sigue habiendo reliquias de la guerra fría, acá en Nueva York. Miren este letrero. Esa es una indicación gubernamental de que este edificio podría usarse como centro de acopio en caso de que cayera una bomba nuclear acá. Tiene un espacio vacío para la capacidad. La idea era poner el número de personas que podía quedarse de forma segura en este lugar. ¿Cómo estás? Conocí a un lugareño llamado Eric. ¿Te dijeron lo que tenés que hacer si cae una bomba nuclear? Lo que recuerdo de la escuela, cuando estaba en la escuela pública, creo que nos dijeron de escondernos bajo las mesas para... Como agachate y cubrite. Sí, agachate y cubrite. Agachate y cubrite. Muy bien, Tony. Hay que actuar rápido. La gente que no estaba en guerra fue instruida para el caso de una. Una guerra en sus ciudades, sus calles, sus escuelas. Vaporizándose bajo el fuego del dragón. ¿Vos crees que esa estrategia podría funcionar, la de las mesas? Ah, lo dudo. No para una bomba nuclear. ¿Y cómo fue vivir con ese tipo de miedo? Bueno, cuando era chico no lo pensaba demasiado. Mis padres seguramente estaban más preocupados con esa idea de lo que yo estaba. Para mí, se siente surreal ver letreros así. Porque yo no tengo recuerdos de épocas donde las personas temían una aniquilación nuclear. El uranio forzó a las personas a confrontar un poder elemental del universo. Pero también los obligó a confrontar algo elemental dentro de ellos. El miedo. El uranio se transformó en su propio género de película. El monstruo de la era atómica. No entiendo por qué nadie informó esto hasta 1946. ¿Qué fue lo que ocurrió para empezar esto? Bueno, en 1946 empezaron los experimentos submarinos Bikini. Ahí está. Está atacando el edificio de las Naciones Unidas. La costa oeste sufre bajo el holocausto, mientras los hombres y las armas de la época atómica luchan hasta la muerte. Estas películas son ficción de Hollywood. Pero la realidad da mucho más miedo. El primero de marzo de 1954, los norteamericanos probaron su bomba atómica más grande. Y de nuevo, es en el atolón Bikini, en el Pacífico. El día de la explosión en Bikini, sobre un barco pesquero japonés, Lucky Dragon, la tripulación ve lo que parece el sol saliendo levemente, pero del oeste. La bomba era mil veces más grande que la de Hiroshima. El polvillo radioactivo cae como nieve sobre el Lucky Dragon y toda su tripulación. Entre ese residuo hay estroncio 90, que es un átomo radioactivo. Pero en lo químico, es muy similar al calcio. Cuando el cuerpo se encuentra con el estroncio 90, lo usa justo como usaría el calcio. Lo concentra en los huesos. Ahí deja salir la radiación al tejido más sensible del cuerpo, la médula ósea. Uno de los pescadores moriría pronto. Estas imágenes son muy similares a las de Hiroshima. Parece que la plaga atómica de Wilfred Burchett volvió. La gente de las islas Marshall también son afectadas por el residuo. Muchos se enfermarán y algunos morirán. Los locales... ...y no podrán regresar a su hogar. Otro efecto secundario de la explosión en medio del Pacífico se ve en San Francisco, donde se dice que el atún pudo volverse radioactivo por la explosión y es examinado cuidadosamente. Las pruebas bikini realzan el hecho de que con el residuo atómico podríamos envenenar toda la Tierra. Esta es una animación del artista japonés Isao Hashimoto. Es cada explosión nuclear en la Tierra desde la primera Nuevo México en 1945. Esa es Hiroshima. Esa es Nagasaki. Después, el atolón bikini. Después, las pruebas soviéticas en Kazajistán. Las británicas en Australia. Y luego Francia, China, India y Pakistán. Para el año 1960, el material radioactivo de las pruebas nucleares se encuentra en todo el mundo. En el suelo, en el agua, hasta incluso en los polos. Así que no necesitamos ser un pescador japonés que llegó por error para estar expuesto a eso. Está en todo. Si se exuma a alguien que murió antes de julio de 1945, la fecha de la primera bomba, como el presidente Roosevelt o Shakespeare o Cleopatra, habría una diferencia importante entre sus huesos y los nuestros. Sus huesos no contendrían el residuo de armas nucleares. Pero los míos y los tuyos, sí. El destino de todas las personas de la Tierra está atado a quienes controlan esas bombas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, en el subsuelo, que está bajo mis pies, está lo más cercano a un tipo de infierno, un lugar donde inicia el fin del mundo. Hola, Derek. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a One Seven. Me gusta tu transporte. Sí. Te voy a abrir la puerta para que puedas subir y mires un poco, ¿sí? Muchas gracias. No tenés por qué. Esta instalación estuvo operativa desde 1963 a 1982. Fue construida para guardar un arma terrorífica de la Guerra Fría dentro de un depósito bajo tierra. ¿Y cuánto baja? El depósito queda a unos 45 metros de profundidad. Bueno, Derek, este es el segundo nivel del depósito. Estamos a unos 10 metros bajo tierra. Y este es el ducto de lanzamiento. Este es Titán 2. El más grande y poderoso sistema de misiles hecho por los Estados Unidos. ¿Y qué tipo de bomba tiene? Tiene una bomba termonuclear. Es un arma de 9 megatones. ¿Y comparándola con la de Hiroshima? Bueno, serían 650 veces. Es un arma muy poderosa. ¿Y cuál era la idea que tenían? La idea tras Titán 2 era infundir el suficiente miedo en la mente del enemigo para que pensaran dos veces lanzar un ataque contra nosotros, sabiendo que 10 metros bajo el desierto, en un depósito de concreto, podemos soportar el primer ataque y contraatacar. Si lo hacemos, las consecuencias para ellos serían tan horribles que hubieran preferido no empezar una lucha en primer lugar. Esa es la esencia de la disuasión. Este misil ya no está activo, pero el sistema de lanzamiento se preserva. Y quería ver cómo se sentía controlar semejante poder. ¿Podemos lanzar uno? Estaba esperando que lo dijeras. Existían 54 depósitos como este, con personal que trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana, listos para lanzar sus misiles bajo orden exclusiva del presidente de Estados Unidos. Muy bien, llegamos. Siéntese, comandante. Gracias. Este es el centro de control. Acá estaban los trabajadores para lanzarlos. ¿Y cómo sabemos si es necesario? Uno, dos, tres, uno, 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 uno. Bueno, cada letra y cada número que escuchamos hay que escribirlo en este cuaderno de acá. Yo lo voy a escribir en este. Vamos a comparar el trabajo. Y si estamos de acuerdo con que el mensaje es correcto, entonces el mensaje es válido y tenemos la autorización para quitar la seguridad de la caja fuerte. Yo sé mi combinación y vos la tuya y no las compartimos. Tenemos que estar de acuerdo en esto. Adentro tenemos las cartas de autenticación. Te las voy a dar. En el mensaje secreto nos dieron un código de siete letras. Tenemos que ver las primeras dos letras y buscar el autenticador con esas dos letras. Si la tarjeta de acá es igual a la palabra que enviaron, entonces es una orden legítima para seguir. Eso nos da permiso para usar nuestras llaves que ya están adentro. La tuya es esta de acá y yo tengo una que está acá. Las llaves están separadas para que ni siquiera el más alto pueda tocarlas a ambas. Deben ser giradas a dos segundos de distancia y sostenidas por cinco segundos, porque tienen resortes para comenzar. Eso garantiza que lo van a hacer dos personas. No se puede correr y hacerlo solo. Y finalmente tenemos el código para poder desbloquear el misil. Son seis ruedas y cada una tiene 16 letras del alfabeto. Nominalmente son 17 millones de combinaciones, pero solo una va a activar el misil. O sea que esto nos previene de un posible lanzamiento accidental o no autorizado. Una vez que tenemos todo, autenticación, llaves y código, podemos lanzar. ¿Estás listo? Estoy listo. Dame un conteo 3, 2, 1, giramos y lo lanzamos, ¿sí? Después de vos, comandante. 3, 2, 1, giramos. Sostenemos. Ya podés soltar. Y eso es todo. Se enciende la luz verde que dice lanzamiento listo. Y para todo sentido y propósito debería decir, bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial. Porque esa sinceramente es la verdad. Con solo girar la llave ya está. No hay un botón de me equivoqué. No existe. Cuando las baterías se encienden, el misil se va a transferir a energía interna, o sea que es independiente. En ese preciso momento, la puerta del depósito se va a abrir. Va a pasar por un radar de seguridad y va a encender la alarma. Eso nos indica depósito abierto. Dirección activada significa que la computadora interna tiene el control total de la misión. Y en unos segundos vamos a ver encendido del motor principal. Ahí se va a acumular propulsión, se van a sacar los tornillos de sujeción y con eso ya está. Rumbo al azul infinito. Y eso es todo. Acabamos con la Tierra por completo. Como la conocemos. No hay un botón de me about that atom bomb. No one seems worried about the day my lord shall come. Set your house in order. Maybe coming soon. And he'll hit. Hey, my lord, you know him. Hit like an atom bomb. When he comes. When he comes. El uranio lanzó la era de la ansiedad y ahora la era de la protesta. Una campaña mundial para prohibir las bombas. El mayor símbolo de las protestas es diseñado en 1958 por el artista británico Gerald Holton. Su idea son las letras N y D en señales de banderas. Esta es la letra N, de nuclear. Esta es la D, de desarme. Si las unimos, el uranio nos da el símbolo más esperanzador del siglo XX. Pero el mundo seguía construyendo más y más armas nucleares. En 1962 estuvimos a punto de aniquilarnos a nosotros mismos. Ese año, los aviones espía norteamericanos fotografiaron a misiles soviéticos siendo instalados en Cuba a minutos de distancia aérea de Estados Unidos. El mundo entra en pánico. Los supermercados se quedan vacíos. Un bloqueo naval no les permite a los rusos entrar a Cuba. Y por seis días, los políticos discuten. Estoy listo para esperar la respuesta, de ser necesario hasta que el infierno se congele. Hasta que finalmente, los soviéticos desisten. Y el mundo se aleja del borde del Armagedón. La crisis cubana impulsa acuerdos para limitar las armas nucleares. Pero incluso con los acuerdos, hoy todavía existen más de 16.000 armas nucleares en el mundo. Suficientes para destruirnos a todos muchas veces. Es fácil tenerle miedo a estos terribles misiles de la era atómica. Pero no nos olvidemos que, por esta tecnología, se pudo llegar al nuevo mundo, al espacio. Neil Armstrong despegó sobre uno de estos misiles. En 1977, el Titán se encargó de lanzar la nave Voyager. Pasaron casi 40 años y Voyager ya no está en nuestro sistema solar. Sigue viajando, enviándonos datos. Su batería es nuclear. La radiación se libera poco a poco y crea calor que se convierte en electricidad. La energía solar no funcionaría y las baterías no durarían tanto. Estas imágenes llegan gracias al uranio. El uranio nos llevó a un viaje increíble. El uranio anunció el fin de la era atómica, más precisamente a las 8.15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, cuando se dejó caer el fuego del dragón en esta ciudad. En esa terrible mañana, el mundo conoció la plaga atómica, la enfermedad de uranio. El uranio prometía una nueva era, donde todo sería perfecto, pero amenazaba con acabar con la vida humana. El uranio salva la vida de millones, pero le enseñó a los niños un nuevo tipo de miedo, trayendo consigo una era de ansiedad. El uranio prometió darle energía a millones de hogares. El uranio cambió nuestro mundo para siempre. El uranio cambió nuestro mundo para siempre. A Jeffrey Lee le ofrecieron 5.000 millones de dólares para venir a buscar uranio en su tierra. Con decir que sí, hubiese sido millonario. Eso de allá es Cungara. Pero él dijo, no. El dinero no significa nada. El dinero va y viene. Podés tener dinero, pero no me tenés a mí. Hay toneladas de uranio acá, pero yo no quiero que nadie lo saque. No quiero que hagan nada, porque si hacen algo, la tierra se va a vengar. Va a venir por ellos y va a terminar en desastre. Se dice que debajo de esta tierra hay un gran poder que no puede ser molestado. En la era del uranio, aprendimos a vivir con miedo del dragón. Pero el 26 de abril de 1986, muy lejos de acá, en el reactor nuclear de Chernóbil, ocurre un accidente catastrófico. Hubo un accidente nuclear en la Unión Soviética. Los soviéticos lo han admitido. Y de repente, parece que el mito se transforma en realidad. Perdimos el control del dragón. ¡Gracias! ¡Gracias! Yes, we all will go together when we go.